Las intensas lluvias de octubre causaron estragos en nuestro país. El sector agrícola no se libró porque según el Ministerio de Agricultura, se perdió al menos 1.100.000 quintales de maíz, pero su impacto no alterará la capacidad de abastecimiento. No se va a ver impactada la estabilidad ni del abastecimiento ni de los precios de los granos básicos. El titular de Agricultura también se refirió a que ya se está envasando el arroz que donó la República Popular China para los municipios afectados por las lluvias y sequía. Esto está destinado a los 142 municipios donde se declaró la alerta a raíz de la sequía y los 47 municipios que fueron impactados por las inundaciones. Mientras que el sector cafetalero, del 6 de octubre a la fecha, ha producido más de 50.000 quintales de café y en este año se espera cosechar unos 980.000 quintales. El café afortunadamente no fue afectado por los fenómenos. Va a crecer la producción este año entre un 9 y un 10%. Según el informe, también se cosecharán más de 2 millones y medio de quintales de frijol al año. Carlos Lima, Telenoticias 21.